Un nuevo bombazo ha caído en el mercado de pilotos con el traspaso de Nico Hülkenberg de Haas a Sauber para la próxima temporada. Y me podrás decir, Luigi, ¿por qué un bombazo si no se trata de un pilotazo como Hamilton, Verstappen o Alonso? Bueno, pues es que este movimiento da pie a que veamos nuevos jóvenes pilotos el próximo año como Oliver Bergman y quizá la inesperada salida de Valtteri Bottas o Joe Wanyu. Así que vamos a analizar las posibles consecuencias de este fichaje. Para empezar, Nico Hülkenberg ha firmado un contrato de tres años con Sauber próximamente a Audi, lo cual lo convierte en el contrato más grande e importante de toda la carrera del piloto alemán en su paso por la Fórmula 1. Nico parecía haberse despedido de la máxima categoría cuando en 2019 Renault decidió no renovarlo. Si bien Hülkenberg tuvo algunas apariciones en Racing Point y Aston Martin como piloto de reserva en un par de carreras con cada equipo, se sabe que cuando se sale del gran circo es muy difícil poder volver a él. Sin embargo, el alemán ha tenido un gran renacimiento si no contratado por Haas en 2023, entregando buenos resultados considerando el auto tan malo que el equipo le entregó. Este 2024 hasta ahora le ha ganado en clasificación y carrera a su compañero Kevin Magnussen, siendo quien le ha dado más puntos a Haas. Su buen trabajo y su conocido talento para desarrollar plataformas le ha valido que Audi deposite su confianza en él con tres años de contrato. Es decir, Nico estará el año que viene con Sauber y permanecerá ahí para 2026 y 2027 cuando el reglamento cambie y el equipo pase a convertirse en Audi. Se rumoraba que la marca de los cuatro aros estaba poniendo mucha presión sobre la parrilla de Fórmula 1 a pesar de que su ingreso sea hasta 2026. Y es que, al parecer, quieren tener listo el equipo para la próxima temporada y con la contratación de Nico Hülkenberg parece que la presión es real y es que se dice que Red Bull llegó a estar en conversaciones con Carlos Sainz como un posible candidato para sustituir a Checo Pérez el próximo año. No pudieron igualar la oferta que Audi hizo por el piloto español. Esto nos deja claro que la marca alemana viene con todo y ya está poniendo presión para que el mercado de pilotos se mueva a su favor. Se sabía que Audi le estaba echando el ojo a varios pilotos y sus candidatos eran Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Checo Pérez y, por supuesto, Nico Hülkenberg. Esto nos dice que la escudería está buscando experiencia y, sobre todo, pilotos que puedan dar una buena retroalimentación para construir el coche del 2026. Actualmente, Wang Yu Shou y Valtteri Bottas son los pilotos del equipo y lo más lógico sería que solo uno de ellos perdiera el asiento para el siguiente año. En primera instancia, pensaría que Joe es el más vulnerable a perder su puesto por su no mala trayectoria en Fórmula 1, pero tampoco destacable. Sin embargo, durante el Gran Premio de China ya vimos que el mercado asiático podría ser una gran mina de oro y solo por ello Joe podría conservar su asiento. Pero ya vimos que Audi quiere experiencia y Valtteri Bottas en ese sentido tiene todas las de ganar. Así que si Joe Wang Yu saliera del equipo, posiblemente sería el final de su carrera en Fórmula 1. Y si Valtteri Bottas saliera, podría haber una posibilidad de que terminara en Williams y Chance estén al pin. Pero, ¿qué pasaría si ambos pilotos se van de Sauber? Bueno, en este caso creo que Carlos Sainz entraría en escena. Según la prensa italiana, Sainz ya estaría atado o casi atado a Mercedes para el próximo año. Pero este movimiento de Nico Hülkenberg ha cambiado muchas cosas en el mercado. Insisto en que Audi sí o sí parece que quiere pilotos experimentados, así que de correr a Bottas y Joe, Carlos Sainz sería la única opción de Audi. Además de que ya sabemos que la oferta económica está siendo bastante fuerte para que el español llegue a Sauber el próximo año. Con Nico dejando Haas, hay un asiento 100% disponible para el próximo año y la opción obvia para ocuparlo es Oliver Birdman. Uli ya mostró que está listo para la máxima categoría, cuando en el Gran Premio de Arabia Saudita reemplazó a Carlos Sainz, quien tuvo una cirugía de apéndice. El joven británico terminó séptimo en esa carrera, logrando seis puntos y hasta el momento de grabación de este video figura en la décimo segunda posición del campeonato, por encima incluso de Daniel Ricciardo o Alex Albon, quienes no han hecho ni un solo punto. Era sabido que Gunter Steiner no era fan de tener jóvenes pilotos como Mick Schumacher o Nikita Mazepin en el equipo, pero los patrocinios que traían terminaban obligándolo a contratarlos. Sin embargo, ahora bajo el mando de Ayao Gomatsu, habrá que ver cuál es su opinión de traer jóvenes talentos a la parrilla, porque a pesar de que Oliver Birdman en una carrera haya mostrado capacidades para pilotar un monoplaza, siempre es un volado ver si pueden soportar el nivel de la máxima categoría. Por supuesto, también hay que cuestionar la permanencia de Kevin Magnussen. El danés no le ha ido tan bien como a su actual compañero, pero al menos ha estado haciendo labores de trabajo en equipo que deberían darle una oportunidad de continuar con Haas. Creo que la escudería norteamericana no está en condiciones de arriesgarse a probar con dos pilotos nuevos, por lo que pienso que Magnussen debería continuar al menos una temporada más para ser el piloto experimentado en una dupla con Oliver Birdman. Y quién sabe, quizás si Valtteri Bottas salga de Sauber, igual podría ser una buena opción para reemplazar a Magnussen. La posible salida del diseñador más exitoso de la Fórmula 1 se ha hablado infinidad de veces desde inicios de año, sobre todo con el polémico caso Horner. Sin embargo, en las últimas horas, diversas fuentes como lo es la BBC Sport se han atrevido a confirmar que Newey tendría la intención de dejar el equipo debido a la dinámica de lucha de poder que se ha estado presentando entre el lado de Christian Horner y Helmut Marco. Otras fuentes como Craig Slater de Sky Sports ha declarado que ha tenido acercamientos con personas muy cercanas al ingeniero británico y que hasta el momento no hay ningún acercamiento oficial con Red Bull para pedir su salida del equipo. Craig Slater también afirma que incluso si Newey estuviera pensando en irse, ni siquiera tendría definido cuál sería el siguiente paso. Con esta información, creo que podemos llegar a dos claras conclusiones. La primera de ellas es que con tantos rumores afirmando que Newey quiere salir de Red Bull, es aceptable pensar que posiblemente ya no esté cómodo con los austríacos. Sin embargo, la segunda conclusión es que, a pesar de todo, esto no significa que Newey vaya a fichar por Ferrari o Aston Martin, al menos no por el momento como muchos afirman. El ingeniero británico tiene un contrato con los de la bebida energética hasta finales del 2025, lo que supone que se ficha con otro equipo, deberá dejar un año de gardening en donde no puede trabajar para ninguna otra escudería. Eso quiere decir que en 2026 Newey no podría ejercer y sería hasta 2027 cuando puede empezar a trabajar en otro equipo. Es decir, su nueva creación no vería la luz hasta el 2028, lo cual ya sería muy entrada a la nueva reglamentación de monoplazas. Se especula que Newey estaría viendo la forma de rescindir su contrato para finales este 2024 y convencer a Red Bull de no aplicar un año entero de gardening, sino algo así como unos seis meses. De ser esto cierto, entonces sí se abriría la posibilidad de fichar con Ferrari o Aston Martin a mediados del siguiente año, suficientemente a tiempo como para ver su influencia en los monoplazas de 2026. Pero de todo esto, lo único que parece 100% verídico es que Newey no fichará por nadie en los siguientes días como algunos medios lo afirman. Pero al mismo tiempo, por una razón u otra, el británico tampoco quiere quedarse en Red Bull. Para responder este rumor sobre la alineación de Williams, tenemos que ir a la fuente del mismo. Joe Sowart, periodista británico, freelancer, con casi 35 años cubriendo las noticias de la Fórmula 1, fue quien en una de sus columnas afirmará que hay una posibilidad de que Logan Sargent sea sustituido por Kimi Antonelli tras el Gran Premio de Miami. Y listo. Esa es toda la información que proporciona. Así que veamos un poco de los antecedentes de este periodista. Joe Sowart es un respetado periodista quien se ha mostrado ser muy mesurado en cuanto a la información que da. Por ejemplo, con el rumor que había de que Alonso fuera a Red Bull, dijo que había alguna posibilidad, pero nunca lo dio por hecho. También con la posible salida de Adrian Newey, dijo que la única fuente creíble que él tomaría sería la propia palabra del ingeniero británico. Así que dada su larga trayectoria, su cercanía con fuentes importantes en el paddock y sus mesuradas declaraciones, sería lógico pensar que, en efecto, Joe Sowart estaría en lo correcto al especular con que a Sargent solo le queda una carrera más con Williams. Si seguimos esta misma línea de pensamiento, también sería muy lógico que ocurriera después de Miami, ya que a Logan Sargent le permitirían correr en su país por última vez y Kimi Antonelli, siendo italiano, le darían la oportunidad de debutar en su país durante el Gran Premio de Emilia Romagna. Pero, y aquí va mi opinión con base en hechos actuales, yo dudo mucho que esto sea posible, principalmente por una razón, Kimi Antonelli no tiene la superlicencia. A pesar de que el joven piloto italiano ya cuenta con los 40 puntos necesarios para ser candidato a una superlicencia, todavía no tiene la edad requerida para tramitarla. Recordemos que en 2015, Max Verstappen se convirtió en el piloto más joven en debutar en la Fórmula 1 con tan solo 17 años, y tras ello, la FIA impuso reglas para que esto no pasara de nuevo, haciendo obligatorio cumplir 18 años para poder tramitar la superlicencia, en busca de que los pilotos tuvieran un mayor nivel de madurez a la hora de debutar en la máxima categoría. Es por ello que Antonelli no podría correr en la Fórmula 1 al menos hasta el 25 de agosto de este mismo año, cuando cumplen la mayoría de edad. Por supuesto, conociendo a la FIA y a Toto Wolf, quien es uno de los que está impulsando el reemplazo de Sargent por Kimi, se podría hacer una excepción a esta regla, otorgándole una superlicencia a pesar de no contar todavía con la edad necesaria. Sin embargo, hay un pequeño detalle en esto. En 2022, tras el anuncio de la salida de Pierre Gasly de Alfa Tauri, los altos mandos de Red Bull como Christian Horner y Helmut Marko querían que el piloto estadounidense de IndyCar, Colton Herta, sustituyera a Gasly para 2023. Pero igual que con Antonelli, Herta tampoco contaba con la superlicencia. Colton Herta solo tenía 32 de los 40 puntos necesarios, pero Red Bull y Alfa Tauri pedían a la FIA ser una excepción, debido a que la pandemia le habría impedido hacer los puntos faltantes. La FIA se negó a otorgar dicha superlicencia, por lo que ahora si Kimi Antonelli y Toto Wolff pidieran una excepción para que el joven italiano llegara a Williams, seguramente Red Bull se opondría drásticamente. Y créanme cuando les digo que a la FIA, lo último que les hace falta es meterse en otro drama. Así que dicho esto, en mi opinión, veo casi imposible que Antonelli reemplace a Logan Sargent después del Gran Premio de Miami. Lo que sí veo completamente viable es que para el Gran Premio de Italia este movimiento se pueda dar, ya que la carrera en Monza se llevaría a cabo del 30 de agosto al 1 de septiembre, cinco días después de que el italiano cumpliera los 18 años y justo a tiempo para debutar en su país. Como ven, el mercado no solo de pilotos sino hasta el ingeniero se está teniendo acción. ¿Ustedes qué opinan de los movimientos que se están dando en esta silly season adelantada? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Yo soy Luigi y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho para mantenerte al tanto de todas las noticias verdaderamente relevantes de la Fórmula 1.